Los títulos exclusivos se volvieron uno de los pilares más cruciales para PlayStation en las últimas generaciones, pero en la generación pasada del PlayStation 4 se convirtieron más cruciales que nunca para Sony, con títulos como God of War, Marvel's Spider-Man, Infamous Second Son, Uncharted 4, Bloodborne, Ghost of Tsushima, The Last of Us Part 2 y bueno ya entendieron la idea, los estudios internos de Sony constantemente estuvieron lanzando grandes juegos uno tras otro y rápidamente llegaban a clasificarse como alguno de los mejores juegos de la octava generación, ya fuera por su narrativa, historia, gráficos o gameplay, pero no todo fue verano en la playa de los videojuegos para Sony y es aquí donde nos preguntamos ¿Qué demonios pasó con Days Gone 2? Uno de los mayores tropiezos que dio Sony en cuanto a sus títulos fue Days Gone, un juego lo suficientemente sólido para hacerse valer por sí mismo pero no a nivel que Sony hubiera querido, los problemas técnicos, algunas ideas de juego a medias o que no se sentían del todo bien y otras fallas se combinaron para crear lo que probablemente fue uno de los lanzamientos de PlayStation más duros de la era del PlayStation 4. Y aún así Days Gone también tuvo muchos puntos brillantes y la sensación general entre quienes lo jugaron fue que con un poco más de tiempo y una secuela en estudio podía ofrecer algo realmente especial a la altura de cualquier título grande de PlayStation. La mala noticia es que esa secuela probablemente no sucederá pronto o tal vez nunca, su futuro aún es incierto ya que nos ha dado no definitivo al público, el cual descarte cualquier mínima esperanza. A principios del 2021 los informes revelaron que la oferta de Ben Studios para una secuela de Days Gone había sido rechazada por Sony o tal vez incluso por Ben Studios en sí mismo. Hoy en día el estudio parece haber dejado atrás la IP y ahora está trabajando en otra IP nueva de mundo abierto, lo cual sería su segunda ya que Days Gone fue el primer título a gran escala de este estudio. Eso excusa un poco todos los problemas con los que salió el título, pero más de una vez hemos visto en la historia de los videojuegos que una segunda parte llega a ser mucho mejor que la predecesora. Títulos como Half Light 2, Red Dead Redemption 2, Bioshock 2, Resident Evil 2 y como no mencionar a Street Fighter 2 que puso en órbita los juegos de pelea a nivel mundial. Después de todo el propio Uncharted de Sony hizo lo mismo con su segunda parte. Entonces, ¿por qué no se le dio la oportunidad a Days Gone? Hace poco empezaron las notas sobre la secuela de lo que pudo ser Days Gone 2, todo después de una entrevista realizada por USA Today con el ex director de Days Gone, Jeff Ross, el cual dejó el estudio con el que estuvo alrededor de 20 años, proporcionó una serie de ideas interesantes y todo indica parecer que después del desarrollo complicado y problemático del juego original, no pudieron enfocarse en una secuela de la forma en que algunos en Bend esperaban que lo hicieran. El desarrollo de Days Gone estuvo cargado de restricciones presupuestarias y de tiempo, cosa que se notó bastante, además de que se encargaron de publicitarlo mucho, lo que hizo que el juego estuviera muy expuesto y causara gran expectativa, ya saben el buen hype. Algo con lo que hay que tener cuidado si el juego no está tan pulido como debería y Ross ha hablado sobre cómo varios de los problemas que estaban presentes en el juego estaban ahí exactamente por esas razones, desde el ritmo de inicio hasta los problemas técnicos y la inconsistencia, como en las peleas de jefes o diseño de misiones, todo se vio afectado. Bend Studios tenía varias ideas interesantes para lo que sería Days Gone 2, querían ampliar la jugabilidad y sistema del primer juego al mismo tiempo que querían implementar nuevas ideas y mecánicas de juego, desde nuevos animales en el mundo abierto hasta el modo cooperativo y multijugador, sin duda alguna iban por todo. Existía la sensación de que Bend podría eliminar muchos de los problemas que generalmente van de la mano con el desarrollo de una IP completamente nueva desde cero, con esas ideas y gran parte de la tecnología ya implementada, una secuela podría no solo haber refinado las ideas del juego original, sino haberlas llevado aún más lejos entregando un producto de la más alta calidad, pero como explica Ross la propia dirección local de Sony Bend no estaba contenta con el rendimiento del primer título, aparentemente si se vendió bastante bien aunque hay cierta confusión sobre las cifras exactas de ventas, sumando que con la reciente salida en PC el número aumentó otra vez, pero especialmente porque Sony no ha proporcionado dichas cifras, pero aún así los altos mandos consideraron que Days Gone fue una decepción, eso por supuesto se debe a la infame crítica que obtuvo el juego. Su puntuación de 70 en Metacritic está muy por debajo de los estándares que Sony ha fijado claramente, que exigen que sus títulos emblemáticos y de prestigio estén entre los mejores juegos del año cada año. Dado eso, está claro que Days Gone inherentemente perdió mucho valor como IP a los ojos de su editor, prácticamente lo hicieron bien, pero no lo suficiente. También está el hecho de que Bend mismo ha visto muchos cambios en los últimos años, como explicó Ross en la última entrevista. Poco después del lanzamiento de Days Gone, el estudio despidió al director creativo John Garvin, quien ya había trabajado en sagas como Siphon Filter y Uncharted, pero aparentemente lo corrieron porque había mucha fricción entre él y muchos otros integrantes de Bend Studios. Después de eso, el desarrollador adoptó una estructura diferente. En lugar de tener uno o dos directores a cargo de los proyectos, optaron por un enfoque de comité para su próximo título. Viva la democracia. Según Ross, ellos estaban lejos de ser ideales para el desarrollo de un proyecto triple A masivo y ambicioso, lo que al mismo tiempo también tuvo que ver para la decisión de la partida de Ross del estudio. En este tiempo, Bend tenía otros proyectos en marcha y casi ninguno de ellos llegó a buen término. Los informes han afirmado que en un momento dado se estaba trabajando en un juego de Uncharted con la supervisión de Naughty Dog, pero se archivó cuando el estudio expresó su decepción por tener que trabajar en la IP bajo la supervisión de otro desarrollador en lugar de algo propio. Se sentían bastante restringidos. Ross ha dicho que surgieron ideas para un nuevo juego de Resistance, así como para un nuevo juego de Siphon Filter, que sin duda alguna muchos de sus fans hubieran estado a la espera por jugarlos. Yo me incluyo en la saga de Siphon Filter, pero al final del día ninguno de ellos se concretó tampoco. Vaya decepción. Todo indica que las cosas no fueron las mejores en Sony Bend durante bastante tiempo. Hubo conflictos internos, desacuerdos sobre cómo manejar las cosas, discrepancias con Sony, la empresa matriz, sobre si Days Gone merecía o no una secuela. Hubo una reestructuración dado todo eso y quién sabe que otras cosas que no han salido a la luz y quién sabe sí saldrán. Por lo que no es una sorpresa que no tengamos nunca un Days Gone 2. Parece que fue el desarrollo del primer juego lo que sacó a flote varios de estos problemas, y todo eso combinado con el hecho de que el primer juego ni siquiera estuvo cerca de ser el éxito que Sony pensó que iba a conseguir, como acostumbraba básicamente para todos sus lanzamientos insignias de PlayStation a estas alturas. Tiene sentido, por decepcionante que sea, que una secuela no haya recibido luz verde y que parezca muy poco probable hoy en día. Por supuesto, Sony y Bend Studios dicen que el próximo juego en el que trabajan se basarán en las ideas que tenían para Days Gone 2. En eso, la nueva IP podría evitar muchos errores que mermaron la experiencia del título original. Si Bend puede traer gran parte de la tecnología y las ideas que establecieron con Days Gone y refinarlas aún más con su próximo juego, podrían ofrecer un producto mucho mejor recibido, especialmente si pueden evitar los conflictos internos, aunque siempre quedará la espinita de tener la secuela de Days Gone, ya que mucha gente hoy en día siente que el título lo merece, pero con suerte el futuro será más brillante para Bend Studios, porque por encima de todo está claro que en las circunstancias adecuadas, el estudio es capaz de hacer el tipo de juego que Sony quiere que haga.